Chicos, sean bienvenidos a una clase más de nuestro tercer bloque. El día de hoy quiero invitarles para que podamos trabajar en el área de idioma MAM. Estaríamos iniciando con nuestra clase número 1 de este tercer bloque, recordándoles que debemos de realizar el separador de bloque, colocar ahí tercer bloque. Y si ustedes gustan, utilizando su creatividad, pueden colocar una imagen, un recorte o hacer un dibujo para poder llevar un orden de lo que estemos trabajando. Así es de que quiero pedirles que me acompañen a conocer el vocabulario preparado para el día de hoy, recordándoles, ¿verdad? De que nosotros vamos a repetir el vocabulario que se nos proporcione con el propósito de que tengamos conocimiento tanto de la pronunciación como también de la escritura de cada una de las palabras. Así es de que vamos a iniciar. El vocabulario que tenemos para el día de hoy es... Los colores. Y en el idioma MAM nosotros pronunciamos de la siguiente manera. ¿Qué significa los colores? Ahora vamos a ver cada uno de los colores que nosotros siempre utilizamos y que yo sé que ustedes conocen la manera en la que nosotros podemos mencionar los colores en idioma inglés, por ejemplo. Pero también es muy importante que también aprendamos los del idioma MAM. Así es de que amarillo se dice... Una vez más... Otra vez... Muy bien. Pasamos a la siguiente o el siguiente color que es... Anaranjado. Y se pronuncia... Estamos repitiendo, ¿verdad? Muy bien. Una vez más... Muy bien. Pasamos al siguiente... Una vez más... ¿Qué significa? Azul. Y pasamos al siguiente... Una vez más... Una última vez... Pronunciemos bien, por favor... Muy bien. Ahora sí, pasamos al siguiente... Una vez más... Otra vez... Muy bien. Esta es muy fácil, ¿verdad? Pasamos al siguiente... Otra vez... Una vez más... Una vez más... Una última vez, que significa negro. Tenemos también, pronunciemos bien, por favor, una vez más, que significa rojo. Tenemos también el color verde, ¿y cómo lo pronunciamos en el idioma mam? Chash, vamos, chash, muy bien, una última vez, chash, muy bien. Esos son los colores que nosotros hemos aprendido el día de hoy, esperando que cada uno de ustedes haya hecho la pronunciación como se les proporcionó para que podamos memorizarla, para que podamos aprenderla y de la manera que nosotros vayamos practicando en este idioma, vamos a ir mejorando, ¿verdad? Así es de que quiero mencionarles también que vamos a juntar para el día de hoy una tarea donde ustedes van a realizar un arco iris de manera creativa y vamos a ir colocando ahí los nombres de los colores en el idioma mam. En la hoja del contenido que se les enviará juntamente con el link de este video vamos a tener las instrucciones específicas de la actividad que vamos a realizar esperando que cada uno de ustedes esté trabajando de la manera más bonita posible utilizando su creatividad y recomendándoles estar al día, ¿verdad? para que no se nos acumulen las tareas durante este bloque. Esta ha sido nuestra clase del día de hoy y nos veo el día de mañana. ¡Bendiciones!